... Insistimos para todas las fuerzas democráticas de la juventud de Galega. ¡Aplausos! 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 No debe ser un facho de barril inconformismo, no diremos que no, os profesores de mitos, que quieren de contrabando pasar a falsos paradisos. ¡No, no, no! Debemos decir, os que van losseomachines, caballando muy contentos, entre nubes y optimismo. No, 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 debemos decir a los que minten por oficio A verdad soy yo, a verdad, la terraná que vivimos A verdad soy yo, a verdad, la terraná que nacimos La brata en perros del lujo, nacida en verde el camino A verdad soy yo, a verdad, la terraná que vivimos A verdad soy yo, a verdad, la terraná que nacimos Temos que atender un pacho de barilín conformismo No, 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 diremos que no Los profesores de mitos que queren de contrabando Pasar falso en el paradiso No, 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 debemos decir a los que van Los de un machín cabalgando muy contentos No, 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 debemos decir a los que minten por oficio A verdad soy yo, a verdad, la terraná que vivimos A verdad soy yo, a verdad, la terraná que nacimos La brata en perros del lujo, nacida en verde el camino A verdad soy yo, a verdad, la terraná que vivimos A verdad soy yo, a verdad, la terraná que nacimos A verdad soy yo, a verdad, la terraná que nacimos A verdad soy yo, a verdad, la terraná que nacimos A verdad soy yo, a verdad, la terraná que nacimos A verdad soy yo, a verdad, la terraná que nacimos Los trenos y los dedos de los dentes se han descaído Los trenos y los dentes se han descaído Caer en un trastro, se han descaído Está caer con toda tu adentadura Está caer con toda tu adentadura Tu acarte de adentadura Y hacia abajo, abajo, a lenta luna Abaixo, a lenta luna Abaixo, a lenta luna Abaixo, a lenta luna Abaixo, a lenta luna Las que con cabeza y ya más mudé En un cobrad placar, en un cobrad marqué En un cobrad llor de chaves caer En un cobrido llor de chaves caer Caer en un cobrad llor de chaves caer Carca en dos horas con esta luna Carca en dos horas con esta luna Tu a parte de esta luna Y la se avaizó, avaizó a esta luna Avaizó a esta luna Avaizó a esta luna Avaizó a esta luna En un cobrad llor de chaves caer En un cobrad llor de chaves caer Y la se p� de defecto Corrado castra En un cobrad llor de chaves caer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!